Hola a todos, un saludo desde acá, desde Tel Aviv. Estamos hoy día libre paseando por Yafu, que es un barrio muy lindo, antiguo, de acá de esta ciudad, donde hay una feria muy grande que vende todo tipo de cosas, antigüedades, cosas nuevas, telas. Así que bueno, estamos muy contentos, realmente ha salido el concierto impresionante, nos sentimos como en casa, la gente muy cálida. Y ahora mañana nos vamos para Italia, donde también va a ser otra aventura, encontrarse con un montón de público por allá y ir a la tierra de la familia de mi padre. Un abrazo para todos. Chau, chau. Un abrazo para todos.